Música Bueno, gracias por recibirnos realmente porque habíamos apostado a un excelente congreso y realmente así fue un gran trabajo de los escaleras de Córdoba. Nuestro movimiento está creciendo cada vez más gracias al aporte de los jóvenes y realmente me voy muy satisfecho porque yo como presidente de la Escuela Argentina estamos logrando los objetivos que emprendimos en abril de 2019 cuando yo asumí en Villa Langustura con un plan de desarrollo y crecimiento de la membresía de la Escuela Argentina. Así que se logró el objetivo, bueno obviamente se ha trabajado mucho, Córdoba tiene mucho que darnos, por eso apostamos a este lugar y Carlos Paz en particular que obviamente el lugar es el pleno. Sí, sí, la convocatoria fue realmente un éxito, el número de participantes que hemos conseguido para este tipo de encuentros que es un encuentro de primavera que no es de carácter oficial como congreso, hemos llegado a un número récord, hemos llegado a un número de ciento y pico de personas de todas las provincias, inclusive gente de las distintas provincias, han venido muchos participantes, no solamente el delegado y eso ha hecho que podamos tener algo de decir pensando, buscando, certificándonos y con una tarifa acorde a lo que hoy el país vive se puede conseguir. Llegamos a tener mil socios, hubo en el 2001 un decrecimiento y ahora estamos nuevamente en expansión, en todo el mundo somos casi 16 mil socios, todos vinculados al turismo, en distintas ramas de turismo y en Argentina estamos a un promedio de crecimiento de unos 15 socios anuales, la idea nuestra es duplicar esa cantidad. Recién le mandé a un amigo mío la foto de Ariel con el collar, dije, este es uno de mis pollitos, son de los chicos que entraron con nosotros allá por el año 2000 haciendo de Skol Joven y bueno, qué orgullo más grande para mí que todo eso que hemos creado, hemos ayudado, hemos hecho, hoy ser presidente de Skol Córdoba. Bueno, él va a tener que trabajar muy fuerte con nosotros porque él integra ahora el comité de los delegados de Skol y su rol durante dos años será acompañarnos con nuevas propuestas y un plan de desarrollo para Córdoba, porque Córdoba es un club que funciona muy bien pero hay que seguir creciendo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!